Coño, que lindo ¿A que si? Esta bien bonito Pero no lo toques ¡Lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Ven aquí papacito Chorizo, en marcha Vente aquí mijo, no dejes que te peguen los piojos Ay que mono eres Amiga, 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 amiga Necesito tu caballo ¿Volverás sana y salva? ¿Volverás sana y salva? No lo sé Pero la necesito Es por el bien de la nación Es por el bien Por la libertad ¡Por demacia! Estoy en un territorio bastante, bastante peligroso Que de hecho es el territorio donde conseguí el lanzagranadas ¡Ojo! Que hay tanques por las calles Y cualquier cosa mala puede suceder Barrio del Príncipe ¡Hala! Todo este territorio de aquí ¡Ah! ¡Calma! ¡Otra vez la cabeza dura este caballo, eh! Aquí quédate, caballita Porque prometí que ibas a volver con bien Lo sé Mira, esa torre huele a francotirador ¡Ah, carajo! ¡No veo nada! ¡Estoy ciego! Aquí hay una antena de vigilancia Es con la que lee nuestros pensamientos Con las vacunas Hay que descubrir Esto es la antena del 5G Ya lo descubrí Chorizo Chorizo ¿Chorizo? ¿Chorizo? Choricito Es la antena del 5G Ya la encontré, papi Aquí están, chorizo Ya los encontré Ya encontré los del 5G, chorizo Habla ahora ¿Dónde está? ¿Cómo pago el 5G? ¿Cómo pago el 5G? Dímelo Dímelo Necesito saber Estoy paranoico Estoy paranoico Dime cómo pago el 5G Dímelo ¡Dímelo! Escucha un pu... Querrán que Chorizo entre a la batalla No, no, no Créanme No quieren que Chorizo entre a la batalla Porque como él entre a la batalla Ni uno sale Esto es un punto de control Esta es una misión para... No, 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 no Sí, sí No, 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 no No, 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 no ¿Cómo rompo esto? No lo puedo romper No lo puedo romper Pero mira, se bajó Cometió un gravísimo error Que fue haberse bajado Ahora va a subir a la torreta Y te subiste Y te subiste para morirte Nada más para eso subiste a la torreta Ahora, ¿cómo entro aquí? Vamos a explotar esto ¡Claro! Ya con eso entro, ¿eh? Con eso entramos a la acción ¡Chorizo! Yo te elijo Vamos para allá ¡Mueres! Eres el capitán, ¿no? ¿Eres el patrón? ¡Muertísimo! ¡Venga, Chorizo! ¡A todos! ¡A todos ustedes! ¡Bájense de la camioneta y ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Necesitamos su ayuda, amigos! Necesitamos su ayuda ¿Hola? ¿Verdad? No Creo que no nos quieren ayudar ¡Suelta, Chorizo! ¡Ya está! Así es como lo hacemos En Profesoliandia En Profeso Profesionala Profesionalandia Profesolan Profesional Bueno, así lo hacemos los profesionales ¡Comba, comandantes! ¡Va! ¡Habitantes del Planeta Gamer! Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal del día de hoy Seguimos con más de Far Cry 6 En las aventuras de Dani La Matalocos Rodríguez Y vamos a seguir avanzando Pero esta ocasión Esta ocasión Vamos a hacer lo que les dije en el capítulo pasado Hoy no vamos a seguir con las misiones de la isla esta Donde acaban de matar al papá de la muchacha Porque... ¡Qué triste! A ver, yo no quiero La verdad no fue al velorio del señor No quiero tener nada que ver ahí Me deprimen los velorios Así que voy a dejarlos Que estén de luto Que entierren a su padre Que olviden lo que sucedió en ese lugar Y yo, mientras tanto, voy a venir a esta isla ¿Por qué? Porque me dijeron que en esta isla hay un arco Y la verdad Yo lo quiero Así que vamos allá Vamos a ver si lo conseguimos Como siempre Ya sabes que si te gustan estos videos No olvides de apoyar fuertemente con tu like Y tu comentario en la parte de abajo Que es total y completamente gratis Vámonos por el arco Tiene que ser por aquí, eh Tiene que ser por aquí No sé dónde exactamente Pero tiene que ser por aquí Donde yo pueda conseguir el dichoso arco Normas y regulaciones Uno, los nuevos parias deben sentarse en la oficina de tramitación Verde Me chocan los trámites A ver, veamos Si yo fuera un arco ¿En dónde estaría? Si yo fuera un arco ¿Estaría en una de estas zonas rojitas? A ver, ¿en cuál está el arco que yo tanto deseo? Una calaverita roja Es mala señal Chaca, 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 chaca Epsi Uy, uy Uno casi me veía, eh Pero ese no será No le vaya a la cabeza No le atiro en la cabeza No, qué pésima puntería traigo, eh Siento que es el silenciador En serio, se los juro que es el silenciador el que me está estorbando Se los jurito que no es mi puntería, gente Venga, voy a cambiar el arma Voy a ponerme la pistola que tenía Que esta sí que los mata de un disparo, eh Mira, 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 mira Ah, claro No era yo Era la pistola Ya decía yo que no era yo el que estaba fallando Los disparos Era la pistola mía ¿Otro muerto? Eso es Y regresa John Wick ¡Ay, chule! Se prende el men de gozuelo Regresa John Wick Regresa John Wick ¿Ese men qué? ¿Se murió? ¿Matea dos de un disparo? Échatelo Échatelo Venga, venga No, no pates a mi perro No pates a mi perro No, mamacita ¿Cómo crees? No, mamacita ¿Cómo crees a mi perro? No me lo vas a andar pateando, eh No, no, no A patear a su abuela, órale Es tan chulo y precioso Qué bonito Vamos a destruir su porquería Esta, pero primero les voy a Ah, no, ya les robé la gasolina Ahí va Una, dos, tres ¡Pum! ¿Chulizo? ¡Ah! ¡Chulizo en llamas! ¡Ay, ya se apagó! Bueno, hombre, eres bárbaro, eh ¿Quién lo quiere? El perrito anda bien prendido Escondemos la evidencia Que no quede nada Ahí estás ¡Ah! Se apagó Muy bien Aquí no había ningún médico arco Pero por lo menos conseguimos el mapa Lo que sí había era un mapa Que me revela La ubicación Y la posición exacta De todos los paquetes Una de estas cajas Que están aquí Debe tener Lo que yo estoy buscando Son varias Así que lo mejor será Empezar de una vez ¡Hola! Vengo buscando un arco ¿Alguien aquí tiene un arco? El francotirador Debe de tener uno, ¿no? La cabeza Y a ciegas Está sonando una alarma Estaba No, de hecho sigue sonando ¡Adiósito! Como tumbo la bocina ¿Dónde está la cajita? La cajita está justo por acá Solo vine por la caja Realmente no me interesan ustedes ¿Eh? ¿Arco? ¿Arco? No, es una méndiga pistola ¡Chilagua! Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Hakuna mandata Nada que temer ¿Qué hay aquí? Dime que es un arco Dime que es un arco ¡No! Me lleva Este lugar se ve Extremadamente sospechoso Una torre de radio Esto es una torre de radio Dicen que es la torre de radio Exclusiva de Castillo O sea que aquí Es donde escucha Castillo Sus programas de radio ¿Qué escuchará? ¿A tres patines? ¿Escuchará programas de radio De Estados Unidos? ¿A lo mejor el muy hipócrita? Podrá ser Podrá ser Lo que sé Es que tienen muchísima gente Y mira Alarma Oh oh Cámara Destruida Fulano Muerto La alarma ¿Cómo le hago para destruir la alarma? No lo sé Si tienen alarma ¿no? Ok Ese ya está muertísimo El doctor Tómala Se quedaron sin médico A ver quién los cura Este compa Muertísimo Otro que se va a bajar Otro Otro Y el último ¿Por qué no les doy en el aire? Ojalá les pudiera dar en el aire Ojalá les diera en el aire Se debería tan épico Yo sé que lo tienen Sé que lo tienen Denme el arco Denme el arco Yo sé que lo tienen señorita No se haga la que no se No se haga La que la virgen le habla señora ¿Quién tiene el arco? ¿Quién tiene el arco? Este lo tiene Este lo tiene Toma Toma Onta mi arco Onta mi arco Onta mi mendigo arco ¿Que ya se murieron todos? Ya capturamos este lugar Aquí se necesita una llave Ok Se abre Tenemos aquí medicinas Y aquí está la caja Dime que aquí está Por favor dime que aquí está el arco Mira muchas medicinas Wow No sé por qué las quiero Pero me las llevo todas Ok Este es el momento de la verdad ¿Listos? Uno Dos Tres No Esta no es Pero es una AK-47 Ok Bueno Tampoco salió tan mal Aquí hay algo Aquí hay algo Ay 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 ¿Qué fue eso? Chorecín Ok Aquí tienen animales atrapados Y al parecer tienen un arma Animales atrapados Oh Un jaguar Wow Qué belleza Qué bonito Vas Chorecín Revientatelo Revientatelo Chorecín Eso es todo Chorizo No man Eres tremendo papi Sí Sí Muy bonito todo Pero ¿Dónde está el mendigo arco? ¿Arco? Arco 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 A ver Dime que sí Dime que sí Dime que sí Oh Baby Oh baby Lo tengo Lo tengo Tengo un maldito arco en mis manos Oh sí Oh sí Vámonos Vámonos Chorizo Es losita este arco Míralo Míralo Qué belleza Es mi momento de brillar Es mi momento de brillar Eh 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver Espérenme Espérenme Uno menos Poco menos Monta la otra señora Ay no le di a la señora Espere, 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 espere señor Eso Ah ¿Qué pasa aquí? No Aquí está Mírenla Ahí está Ahí ya Ya lo vi 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 Toma Ándele Si le di Bájate Bájate Porque necesito que tengas tu cabecita Bien libre Ándele Ay cómo Cómo amo los arcos La estima que tengo tan poquitas flechas Mira ahí va otra Ahí va otra Uy cuidado 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 Ahí Híjole Se puneó Espere, espere Ahora sí Oigan este arco debe tener algo especial Que cada vez que tiro una flecha Cuando la recupero Recupero el doble Porque maté un perro Con dos flechas Y me dio tres Tigre Estoy en la roca del cangrejo Qué Artístico Lorenzo es el artista Y los guerrilleros somos como los cangrejos Con caparazones duros Y pinzas Luchan desde la selva para dar a luz en el océano Nosotros luchamos desde el océano Y le dimos vida a la revolución Sí Ya veo Se pasan por los en la montaña Es muy fácil Los guerrilleros avanzan con paso firme Como los cabras Cabras ¿No dijiste que éramos como cangrejos? Oh chistes Hola Venga Ok Pues parece que el venadito sí tiene ganas de morir Me largo de aquí Dame más flechas por favor Mira una Una flecha Ah bueno esta vez sí me dio una Según esto tengo que venir para acá Aunque aquí hay un enemigo No no es cierto Ah perdón compa Casi te disparo Por poquito Y te meto un flechazo en la cara Esta cabra pertenece a alguien No la mataré Soy buena persona Cuando quiero A veces Cuando estoy de buenas Ese conejo si no es de nadie Ah lo perdonaré Esta es la cascada de la fotografía del tigre Tigre Estoy en la cascada de la foto La tomaron tras una batalla sangrienta Valió la pena ocultarse por tres días Cuando un pelotón de paracaidistas Aterrizó justo a nuestra zona de matanza La planificación y la paciencia Son las mejores amigas De los guerrilleros Así como un puñado de granadas La cascada se volvió roja ese día Ya sabes Fue por toda la sangre Era de los soldados que matamos Porque eran demasiados Sí ya entendí Ahora tenemos que subir Para acá Con nuestra cuerdita Llegamos Vamos Dani Vamos Sigue subiendo Sigue subiendo No Entonces tendré que despejarlo Un guerrero Estás en la cima del mundo Bueno ve ya Te estás perdiendo toda la diversión Bebé tigre Guau Que buen pachangón Tienen aquí Y no manches A ver Esta musiquita y todo ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? ¿Llenando de orines la tierra? Perfecto Míralos 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 ¿Cómo me pongo a bailar? Donar 10 pesos Claro que sí Bien ganados que se los tienen Ea Muevalo ¿Tú eres el tigre? No Tú no eres ¿Dónde estará el tigre? Objetivo completado ¿Tigre? ¿Eres tú? ¿Eres tú tigre? ¡Tigre! ¡Hola Dani! ¡El tigre! Este sí es un recibimiento ¿Qué diablos? No hay salida La muerte te mira directo a la cara ¿Qué es lo que harías? Me han pateado los cojones Tantas veces Que no lo siento Desde el 72 No vuelvas a hacer eso ¿Qué? Mi casa es su casa Bebé tigre Pasa Conoce a todos ¡Loki! Tengo la nariz rota No soy tu maldita madre Loki Mamá Acá Hay otros afuera Que están heridos de verdad Estoy sufriendo ¡Calma mamá! El herpes no cuenta Este es Lorenzo Canseco El poeta de las leyendas Puedo Sentir la sangre caliente De una guerrera ¿Es Beguita? ¿Es Beguita no? Ya conoces a Loki Mama El corazón de las leyendas No está rota ¿Segura? Sentí algo Mierda ¿Otra paciente? Parece de la moral Soy Danny Rojas De Libertad El nuevo puño De la revolución No Clara me envió Libertad necesita A las leyendas Héroes en quien creer ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece Buena suerte Perdón Una revolución Es suficiente Parece que Clara Estaba mal Ten fe Danny Solo tienen que conocerte Ven a verme Después Mi bebé tigre O sea Me dice bebé tigre Porque Voy a ser la que la La que la va a desreemplazar O ¿Por qué bebé tigre? No entiendo No entiendo lo de bebé ¿Por qué bebé tigre? No me ofenda señor No me ofenda con su bebé tigre Le voy a robar esto Danny Soy Clara Deja todo lo que estés haciendo Una nueva operación Una oportunidad Para matar al león En su guarida Búscame en esperanza Te envío una foto Del refugio de libertad En ese lugar Cuando veas Al guerrillero de guardia Pregunta por el turno nocturno ¿El turno nocturno? De acuerdo Clara Ya voy Ok Me dijo que dejara de hacer Todo lo que estaba haciendo Que hay una oportunidad De matar al tal león Muy bien Muy bien Operación encubierta Operación de máxima prioridad Resulta que dice Clara Que hay una oportunidad Única Para poder matar A Antón Castillo Lo malo Es que dicha misión Es de altísimo nivel No sé si tengo las armas Del nivel suficiente Como para realizarla Pero yo voy para allá ¿Que puedo morir? Sí Que tal vez me puedan meter Al bote También Pero no me voy a rendir Si hay una oportunidad Para matar a Antón Castillo Voy a tomarla Y lo voy a asesinar Ahora mismo Verde Todo esto es territorio Muy peligroso Todo está en color rojo No me digas Que ese castillote De allá adelante Es de Antón Castillo Sí Ah mendigo Mira Viva belujos De despilfarra El desgraciado Ok Este es un puesto De control Voy a tener que Llevarme la tranqui Guardamos el arma Para no levantar sospechas Me voy a poner En una esquina Como si fuera prostituto Voy a grabar con mi teléfono Para subirlos a YouTube Me está diciendo cosas Parece que no son muchos En este puesto de control Veo uno, dos, tres Y cuatro Uno menos Para que no puedan llamar refuerzos Muertísimo Ahí va Muertísimo Venga Ya está Queda uno Y habremos liberado Este puesto de control Tómala Puesto de control liberado Ese era el último Según yo Wow Con eso Ya quedó Puesto de control Mío Puesto de control Mío Y en la cara De Antón Castillo Lo acabo de conquistar Y en su propia cara En una zona De nivel nueve Muy por encima De nivel De mi nivel Vamos bien Vamos bien Vamos bien Eh perro Eh perrito ¿Le estás hablando a mi perro? ¿Le estás hablando a mi perro men? Dale Oh Oh Corre Muero Ay Me pasó rozando La nalga Vámonos 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 Nadie sospecha de mi Soy una persona normal En una cuatrimoto normal Con los bolsillos Llenos de armas normales Claro que si Todo normal Antón Castillo va a dar un discurso Y es justo ahí Donde yo lo voy a pescar Aquí mero Mira 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 Estamos aquí Ya estamos en el lugar correcto Debe de estar clara Ahí esperándome Me bajo por aquí No levanto sospechas Entramos A ver que hay Véngase Supe que estás en el turno nocturno Pondremos explosivos aquí Aquí Y aquí En el discurso Las cargas detonarán Haremos un anillo de fuego Que rodea al hotel Más caliente Que el culo del diablo ¿Qué significa? La gente de Castillo No podrá salir Los refuerzos no entrarán Y Dani estará justo en medio ¿Y luego qué? Dani matará al presidente Seré hermoso Hola Dani ¡Dani! ¡Mire ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo? ¿Hoy? Antón dará su discurso anual Por el día de la independencia En el Hotel Paraíso En vivo Juan conoce La ubicación exacta De la seguridad ¡Es una oportunidad única! Le cortaremos la cabeza A la serpiente Y haremos unas botas Mierda ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Matar a un dictador Que arruinó nuestra tierra Y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente ¡Es un asesinato, Dani! ¡Somos guerrilleros! Dios necesita una ducha Y tú Necesitas eso Vas a ser una maldita leyenda guerrillera ¡Te llamaré! Está muy emocionado Tiene razón Matar a Castillo Hará que Libertad sea un caos Y después ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese come mierda ¡Viva Libertad! ¿Y si sí lo mato? ¿Y si sí lo mato qué? ¿Se imaginan que si sí lo mato Y el juego se acaba, ¿no? Porque sí lo maté a la primera ¡Namá! ¡Cayú! Dani, debes plantar los explosivos En los puestos de control Encuentra los generadores Explotan en grande Bien, bien ¿Cómo los activo? No será necesario Clara y yo tenemos guerrilleros Que nos ayudan a colocar bombas En toda esperanza Será una sinfonía de Semtex Tú tocas la tuba Y yo soy el director ¡Vamos, Dani! Te pinga No entiendo tus metáforas Fuerzas especiales ¡Dele! Con el arco todopoderoso Con mi todopoderoso arco Puedo lograrlo Se separan estos tontos ¿Muerto? Muerto ¡Amo mi arco! ¡Qué bueno que lo conseguí! Les robo lo que sea Que tengan en esta caja Y me largo ¡Wow! Un fusil Me robo la gasolina Aquí, a partir de aquí Ya estoy en territorio Archirrequete recontrarrico, ¿eh? ¿Dónde están, mendigos? Ahí hay uno ¡Ay, qué bueno que mi celular Los ve a través de las paredes, ¿no? Míralo, míralo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¡Adiós! Justo en la jeta ¡Cómo me gusta! Por aquí están los siguientes ¡Era el único! En serio, que si no tuviera chorizo a mi lado Nada de esto sería posible Si no tuviera mi chorizo No podría hacer nada de lo que hago Monos cilindreros Me robo esto Y pongo Una bomba Segunda bomba colocada Unos fuegos artificiales Para nuestro aniversario Segunda bomba colocada ¡Uy, un mendigo tanque! Peligro Ahí está ese men ¿Es mío? ¿Qué dicen? ¿Me lo reviento? Yo creo que sí, ¿no? ¡Adiósito! Aquí hay un perrito Pero ese perrito es bueno Es perrito de los buenos ¿Va a creer de los buenos, perrito? ¡Ay, qué bonito perrito! Ese perro está ladrando No debería estar ladrando Ese perro Va a ser que me atrapen Ok Aquí tenemos tres soldados Ahora solo son dos No, de hecho son tres ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso Esta arma hace cero ruido ¡Mira, toma! Es que no saben Es que no saben por dónde Dime qué le doy Dime qué le doy ¡Toma! Ahí está ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Me puse nervioso Me puse nervioso por un momento, ¿eh? En el momento que lo vi corriendo Me puse nervioso Se me bajó la sangre hasta las patas ¡Uy! Alguien me ve ¡Es el mendigo tanque! ¡No! ¡No, no, no, no me veas tanquecito! Bien, me le escapé al tanque Pero antes de poner la siguiente bomba Me doy cuenta que hay un arma escondida por aquí Hay un arma escondida por aquí Esta ¿Qué será? A ver, algo bueno, por favor ¿Lanza cohetes? Crujido y estallido Ametralladora ligera ¡Wow! A ver No es lo que esperaba La verdad yo esperaba un arco que lanzara Yo qué sé Un arco que lanzara granadas Hubiera estado increíble Pero tampoco me voy a quejar Ahora sí Venimos a poner la bomba Justo de este lado Esta es la última bomba Que hay que poner Última bomba en su lugar Me largo, me largo, me largo Juan, ya entregué los paquetes Sonó como si trabajaras en la oficina postal Solo vi Juan, ya planté las bombas Te envío una foto del lugar donde podrás verme Voy para allá A Chihuahuas Zotea frente al hotel Si ya no te acuerdas de mi aspecto Solo busca esa figura paterna que siempre quisiste tener Querrás decir el tío borracho, Juan Oye, llevo seis horas sobrio No lo eches a perder Míralo, míralo, míralo Ahí hay un compa, eh Había Ahora tenemos que llegar a donde está Juan Pero sigue habiendo muchísimos oficiales en el camino, eh Y aquí a mi derecha Justo aquí a la vueltecita Hay alguien Míralo, míralo Son dos, de hecho Me largo, me largo de aquí Me pregunto si podré darles desde aquí Uno menos No le di Creo que a esa distancia no conviene mucho, eh Se están dando de misilazos ¡Ay, qué onda! Uy, cuidado, eh ¿Quieren misilazos? Yo le entro a los misilazos Venga Venga Yo le voy a entrar a los misilazos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tómala, estás muerto Muerto Este de acá Muerto Este perrito Muerto Eh, dije muerto ¡Hazme caso, perro! Querían bombazos Querían jugar conmigo a los bombazos, mendigos Me largo de aquí No quiero problemas Me largo Y ya estamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, amiga Te bebo una No sé por qué no saqué el paracaídas Perdón Te cagué ¡Ay, jole! Olvidaste el plano Solo no te importa Al carajo con el plano Voy a atacar Eso es imprudente Y estúpido Coño ¿Qué? Me encanta Ya tenemos suficientes cargas ¿Todo listo? ¿Qué? Este es postraumático Para todos ¿Cuál plan? Pero Si yo vine al lugar Al que me dijeron Que tenía que No Yo vine al lugar Al que me dijeron Que tenía que venir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a cambiar a Choisin Llamar a Guapo Ya está Guapo me va a servir bastante En esta En esta aventura Voy a mandar Voy a mandar a Guapo Vas, Guapo Vas Reviéndatelos a todos, Guapo No Lo van a hacer Lo van a hacer caca Pobrecito No Ok Hola Lo siento Es para limpiar Es para limpiar rápido Para limpiar rápido Este lugar Corro, corro, corro Venga Vamos No sé quién me disparó Ni por dónde Pero alguien me está disparando Por algún lugar Ah, ah, ah Ah, me duele, me duele Au Ah, ya vi quién es No Venga Necesito curarme Necesito curarme Rápidamente ¡Hora de moverse! Uy Qué cerca estuvo, eh Uy Qué cerca estuvo ¿Y en otro? Ahí está Muerto Me curo ¿De qué estás hablando? Aún con explosiones Y más de espaldas Asesinados Ese hombre es capaz De seguir con su estúpido discurso ¡Qué tremendos cojones! ¿Por qué no me los traes? Guapo, guapo, guapo Levántate, guapo A mí se me hace que es una grabación, eh A mí se me hace que es una grabación Nos están engañando No es él A reventarse a todos A puño limpio Bueno, no a puño limpio Pero con una méndiga pistolita No, no cualquiera, eh No cualquiera, no cualquiera Venga, guapo Ahí estás Perfecto ¿Dónde se supone? Estás en una zona restringida ¿Dónde se supone que está? ¿Dónde se supone que está Castillo? No lo entiendo Yo no me estoy escondiendo Los estoy buscando ¿Qué es diferente? Ok, y el ascensor Venga, me lo fabrica a todos Antón Castillo es mío Fracaso Antón Castillo es mío Dime que sí, por favor Dime que sí ¿Cámara 2? Era una grabación Era una méndiga grabación Se los dije Dani, ¿qué pasa? ¿Estás adentro? Estoy adentro ¿Ves a Antón? ¿Dani? No hay nadie aquí Clara, creo que el discurso Era una grabación Es una trampa, Dani Los soldados de Antón van por ti Escapa de ahí Tú fuiste la que me puso en ese barco Debiste morir Solo tuve suerte ¿Cómo te llamas? Dani, ¿y tú? Ya sabes quién soy Viniste a matar a mi padre La última vez que te vi Querías alejarte de tu papá No debía hacer eso ¿Por qué? Porque Tú tuviste suerte Es un monstruo, Diego Así lo criaron ¿Y tú serás igual? ¡No vas a matarme! Solo si disparas otra vez Si huyo Me encontrará Si me encuentra Los Yara no sufrirán No lo entiendes Jamás dejará que me vaya ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una familia? No ¿Buscas una, chamaco? Debes irte de Yara No pararás Hasta matarlos a todos Coño Mantente agachado Por aquí Malditos dictadores Gracias Y sus pasados Y sus secretos Oye, Dani Mi papá está enfermo Por eso no está aquí Oh, tenemos un aliado Adentro Su papá está enfermo Y por eso no está ahí ¿Qué lo habrá matado? ¿El veneno? Probablemente el veneno, ¿no? ¡Oh! Resómate, baby Esa Dani es una loquilla, eh Esa Dani es una loquilla Me largo de acá Me llevo la gasolina Claro que sí Y me llamo Me largo de aquí Oh, sí Qué bonito lugar Coño, qué belleza Oh Gracias por el regalo, Castillo Oh Ya va a ser mío, ¿no? Este coche ya tiene que ser mío Por favor, dime que no me lo van a Por favor, dime que no me lo van a jorobar Por favor, dime que no me lo van a jorobar No, ya le metieron dos, tres plomazos Ya le metieron dos, tres plomazos Claro, logré salir con vida Dani, ¿qué pasó? ¿Cómo pudiste escapar? Era una trampa, pero conseguí un regalito El auto de Castillo huele a dictador añejo No atrapamos a Castillo, pero le hicimos daño a su régimen ¿Daño? Oh, le pateaste las bolas al régimen de Antón Ve a comprarte una cerveza, te la mereces Oye, ¿sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? No, ¿por qué? Eh, escuché a unos guardias Información valiosa Seguiré en contacto Con cada paso nos acercamos a la libertad de Yara ¡Guau! Subiré a nivel 7 Operación completada Y me llevé coche nuevo, ¿eh? Y esta es la ciudad Esta es la ciudad de Yara La capital El centro de Yara Donde todo está bonito Y toda la gente mientras tanto vive jodida afuera No, qué triste, ¿no? Qué triste situación Ahora Viaje rápido de regreso a la aldea Oh, sí Hogar dulce, hogar La gran ciudad no es lo mío, ¿eh? No, qué triste, ¿no? ¡Gracias!